Esa noche sonido condor Quiero beber hasta la última gota y enviagarme con tu amor Para el chacal, eso no es mi encelga mucho amor A vivir en tu prisión, quiero enredarme en tu pelo y estar junto a ti en la oscuridad En la oscuridad, desafiando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo, hasta para las pitolas Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y enfrentándome la soledad de mi habitación Quiero volar en tu cielo azul, conquistar tu voz Soportando muchas tormentas de mi amor Quiero gritar que no es largo A un sabiendo que nunca serás de mí Y así vivo yo, sobraste de ti Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y despertándome la soledad de mi habitación Alza, alza para el señor Y así vivo yo, así vivo yo, soñando siempre con tu amor Y así vivo yo, soñando siempre con tu amor La orquesta es el mío En la pantalla se creó Como un fantasma atrás de ti Enredarme con tu pelo Y en tu salida de mujer Todo el néctar de tu querer Así vivo yo Así vivo yo Esta noche con el gigante no ha salido Desafiando al mundo entero por un soñar Y así vivo yo Así vivo yo Estás más atrás de ti La sombra atrás del sol Va para arriba Y así vivo yo Y así vivo yo Y despertándome en la soledad De mi habitación ¡Alza, mira! ¡Alzámela! ¡Alzámela! ¡Dale papi! ¡Dale para arriba! En tu cielo azul con tu corazón ¡Dale para arriba! En tu corazón Soportando muchas tormentas por tu amor ¡Por tu amor! Quiero gritar que te amo y andar como un niño atrás de ti ¡Aun sabiendo que nunca serás de mí! Y así vivo yo Y así vivo yo Así vivo yo ¡Clum, clum, clum! Estrellas en la soledad ¡Pilar y Javier! ¡Pilar y Javier! ¡Pilar y Javier! ¡Pilar y Javier! ¡Onde andas, Pili! Dame, dame un poquitito Te necesito Yo podré estar feliz si no estás aquí mi amor Como te hago sentir lo importante que eres para ti ¡Sigamos! ¡Sigamos! Para la mogulosa de Villa de Aragón para Blanca Sena Departan su moguloso Piri y Martín Sanceda ¡Bueno rayo! ¡Bueno rayo! Enredarme con tu pelo y en tus labios beber mujer Todo el néctar de tu querer Así vivo yo, como para ti Trata de conquistar un corazón esquivo Que está cansado de amar Y cree que conmigo se va a equivocar Pero no, no Lo que tengo es amor para ti Así vivo yo Así vivo yo Como un fantasma Como un triste fantasma Tras de ti Tras de ti Enamorado locamente Yo te lo repito una y otra vez Loco, loco, estoy por tu cariño Tras de ti Tras de ti Quiere ver Como te quito Alza para Enrique Ramírez El famoso Kiki Martín Carrera A ver si me escuchas por allá Alza para Enrique Ramírez Alza para Enrique Ramírez